¡Viva! Si no viene el chapón, no toco mi tambor Si no viene el chapón, no toco mi tambor Señores, yo vengo caliente, con mi rumba vengo yo Si no viene el chapón, no toco mi tambor Si no viene el chapón, no toco mi tambor Si no viene el chapón, no toco mi tambor Para que vayas a correr, el pino me lo aguanto Si no viene el chapón, no toco mi tambor Si no viene el chapón, no toco mi tambor Si no viene el chapón, no toco mi tambor Para que baile todo dicho, para que baile lo que rico son